Empecé al principio con la cordial bienvenida al Senado de la República. Senador Maena, tiene usted el uso de la palabra. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me alegra de ti. ¿Cómo estás? Presidente, muchas gracias. Cordial saludo a todos mis colegas, nuestros colegas aquí en el Senado de la República. Le damos gracias a Dios, caso del partido Mira, por permitirnos regresar al Senado. También le damos gracias a la doctora María Luisa Piraquive y a todos los miradistas, a todos los equipos de Mira en Colombia y también en el exterior. De verdad que estamos muy contentos. Quizá algunos colegas me decían, bueno, pero es que apenas son cuatro meses y tienen razón. Pero la verdad es que se ha generado un hecho político. Se ha generado un hecho político en Colombia con el fallo del Consejo de Estado. Puede que el fallo se haya demorado tres años y medio, pero recuerdo cuando estábamos aquí en el Senado, que alcanzamos presidente a hacer la denuncia de lo que había pasado con los formularios E14, E24, y les expresábamos lo que acabamos de vivir en las elecciones. Finalmente, hoy podemos decir que tenemos la sentencia del Consejo de Estado y que esa sentencia no solo es importante para todos los partidos políticos, sino que es fundamentalmente importantísima para todos los colombianos. Porque qué puede pensar un ciudadano colombiano cuando hay un sistema electoral que no da garantías. Puede generar desaliento, puede generar extremismos en la sociedad o puede generar populismo. Y yo creo que esa es la peor decisión o el peor camino que se puede diseñar desde la legislación colombiana. Por ese motivo, nosotros hemos convertido esta situación en un hecho político y no nos interesa que solo vayamos a estar cuatro meses aquí en el Congreso de la República. Porque nos parece que tener un fallo del Consejo de Estado que le sirve a todos los partidos políticos. Yo sé que varios congresistas en este momento están en las comisiones escrutadoras mirando cómo protegen sus votos, mirando cómo presentan sus recursos, cómo impugnan, cómo se defienden. Y hay inseguridad, no hay certeza de los resultados. Esa situación nosotros queremos remediarla. Y si era necesario que el partido Mira estuviera por fuera del Congreso de la República tres años y medio para que tuviéramos la sentencia del Consejo de Estado no interesa con tal que esto le sirva a Colombia, con tal que esto le sirva a la gente que quiera hacer política. También estuvimos dispuestos a renunciar a la indemnización porque queríamos sentar ese precedente. Queríamos expresar que como lo hemos concebido desde siempre, para nosotros la política es para servir y no para servirnos de ella y no nos pesa haber tomado esa decisión. Y quisiéramos, adicionalmente, presidente, porque usted con mucha amabilidad el día en que nos posesionamos nos dijo que hay que avanzar en una reforma electoral en Colombia. Nosotros diríamos que eso es lo fundamental ahora. Que en estos cuatro meses queremos trabajar por una reforma electoral en Colombia de carácter procedimental. Sabemos que si vamos a presentar una reforma electoral de carácter político de las circunscripciones de temas más complejos del número de senadores del número de representantes eso no va a tener acogida y va a ser muy difícil de tramitar. Pero nos comprometemos hoy y los invitamos a ustedes a que nos acompañen en la reforma electoral que vamos a presentar no de fondo sino de carácter procedimental que yo creo que le convendría mucho a todos los colombianos que quieren hacer política y también a todos los partidos políticos del país. Porque no hay partido político que en este momento pueda decir no, no me interesa ir a las comisiones escrutadoras. Y todos tenemos preocupación. Este fallo de alguna manera sirvió. Hay que reconocer que la Registraduría Nacional del Estado Civil nos facilitó en archivos digitales los formularios A14 y A24 y contrario a lo que sucedió hace cuatro años hoy en día tenemos información. Hace cuatro años no teníamos información. Hoy, cuatro años después a raíz del fallo del Consejo de Estado tenemos información y podemos hacer comparaciones y es una situación diferente. El país avanzó en que sigue habiendo fallas y hay denuncias porque el proceso es imperfecto. Por eso adelantar la reforma procedimental de carácter electoral para nosotros sería la reparación. nosotros le hablamos al país y les dijimos no vamos a pedir reparación económica pero realmente la reparación deseable lo que nosotros desde Mida deseamos con mucha firmeza y los invitamos a ustedes es que esa reparación comience en el Congreso de la República y saquemos adelante la reforma electoral rápidamente ¿en qué puntos? Custodiar el material electoral que el material electoral no se extravíe como pasó hace cuatro años tener una carrera electoral yo creo que eso no es mucho pedir que podamos tener funcionarios y jueces especializados en el tema electoral para que las comisiones escrutadoras hagan una buena labor ¿qué tal si pudiéramos tener las comisiones escrutadoras el mismo día de las elecciones en los mismos lugares donde se dan las votaciones haciendo el proceso de escrutinio y no tener que transportar todo ese material electoral que ahí es donde se presentan grandes complicaciones ¿qué tal que tuviéramos también a través de la tecnología la posibilidad de observar el comportamiento de los jurados en la mesa de votación y que se fuera proyectando a todos los testigos electorales ¿qué está sucediendo en ese momento cuando se están contando los votos? ¿qué tal que nosotros pudiéramos saber cómo funciona el software y el código fuente con el que se manejan las elecciones en nuestro país? eso no lo hemos podido lograr nadie sabe en Colombia cómo funciona el software de elecciones en la demanda que he demostrado que había LOX que había información en los sistemas antes de comenzar las elecciones yo creo que lo mínimo que podemos hacer es que todos nos pongamos de acuerdo y es la invitación que le hacemos no por vida por los ciudadanos en primer lugar y por todos los partidos políticos para que podamos hacerle una auditoría al software con el que se manejan las elecciones en Colombia y por último lo que dijo el fallo del Consejo de Estado que en Colombia hay un software público y que en Colombia el Estado sepa cómo funciona ese software yo creo que en ese sentido y es la reforma que vamos a presentar podríamos avanzar mucho en democracia y por eso decimos hoy que estos son hechos políticos que nos satisfacen el volver aquí a compartir con ustedes teniendo este anuncio para el país y renovando ese propósito de que una verdadera democracia depende de cómo la construyamos nosotros comenzando con el sistema electoral muchísimas gracias presidente muchísimas gracias a usted honorable senador en un retraso en discursos de tres años y medio y por eso le extendimos el tiempo de uso de la palabra senador